aquí en nuestro Chavinda festejando la fiesta con estos cohetes con estos cohetes que alegran esta noche aquí en nuestro Chavinda ahí va el cohete, ahí esta el tronar de la fiesta aquí en nuestro Chavinda Michoacán vamos a disfrutar nuestra plaza y vamos a seguir este cohete no alcanzamos a ver nuestra pola torre pero bueno este es nuestro Chavinda y vamos a disfrutar de nuestra plaza la banda no toca, la banda va a tocar después de que termine la misa tengo entendido que va a tocar la banda en el kiosco son las primeras peregrinaciones de nuestro Chavinda Michoacán pues mira, aquí está acelerado 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 si se estrelló ahí viene santo claus voy a llevar el zapato si claro aquí está ahorita llega aquí disfrutando de la plaza de nuestro chaminda ahí se oyen los cohetes el retumbar de los cohetes ahí está la venta de la cerveza del vino para este lado de la plaza está más tranquilo es un día es el día de la pergnación de las comunidades nada más que todo el mundo empieza la banda va a empezar más tarde por acá están los dulces las pizzas ahí está el puesto de los dulces y así está tranquilo nuestra chaminda en esta noche que empiezan las fiestas a la virgen de Guadalupe y se van los cohetes aquí a nuestro chaminda deras laث atlantada la el el y y y y Gracias.